Seguimos aquí en Expolit 2021 Expolit revive Revive porque en el 2020 Parecía que todos íbamos a morir Con esta plaga que llegó Terrible a matar Pero Cristo ha venido a dar Vida y vida en abundancia Y aquí estamos Estamos celebrando junto a Abisai Ahumada Así es, muchísimas gracias Lorena Un placer estar contigo aquí en OVM Radio y tener esta oportunidad Gracias a Dios Expolit revive y aquí estamos Aquí estamos Abisai viene desde la ciudad de De Texas Vengo desde el estado de Texas Pero soy originario de la ciudad de México De México, tú sabes que hoy Nos han visitado varios mexicanos por aquí Mis compatriotas Qué bello México, amado y querido Así es, pues un placer estar aquí en Miami Un placer Abisai Encantados aquí en nuestra casa De OVM Radio y Televisión De tenerte Para presentar un sencillo Me decías Así es, parte de mi cuarta producción Mi sencillo Cuando salga el sol Cuando salga el sol Y tú podrías Darnos a conocer un poquito De esa canción Claro que sí Con mucho gusto Vamos a escuchar Cuando salga el sol Acércamelo un poquito Un poquito del coro dice Cuando salga el sol Y vuelvas a brillar No olvides el consuelo Que te guió a la libertad Que te guió a la libertad Que te guió a la libertad Guau, qué hermosa melodía Qué hermosa canción ¿Cuándo nació esta canción? Hablando de nacer Muchas gracias Este tema surge porque Es un tema muy personal Mi hermana se casó Y tuvo un maltrato en su matrimonio Fue algo muy terrible Que vivimos como familia Y no veíamos Más que depresión Tristeza, dolor Fracaso Estuvo viviendo con nosotros Dos años Donde la tratamos De ayudar a salir adelante Y solamente Dios La podía rescatar de eso Y es por eso Que ahora Que el sol brilla De nuevo para ella Que hemos visto Cómo el Señor Ha restaurado su vida Pues le digo No olvides ese camino Que te guió A la libertad Y sigue buscando al Señor Con la misma intensidad Que lo hiciste En el tiempo de necesidad Qué precioso De cada canción Atrás hay Hay una enseñanza ¿No? Así es Hay un nacimiento Hay un porqué Todas las canciones Inspiradas Con un porqué Tienen un final feliz Porque hay un paraqué Así es Este testimonio Realmente es para La gloria de Dios Porque como te decía No había manera De encontrar salida A esta situación Su perspectiva era Lo perdí todo Dejé mi casa Mi profesión Ella es abogada Dejé mi trabajo Para venir acá Y tuve este fracaso Estoy en el suelo Estoy derrotada Pero ver cómo el Señor Le levantó Para mí Tengo que plasmarlo En un tema Que realmente Le dé gloria a Dios Y rete a las personas Que han pasado Por algo así A consolar también a otros Porque ahora que has sido rescatado Es para que tú también Ayudes a los demás Y qué precioso Que en medio del valle Del dolor y el sufrimiento Dios usa un instrumento Como la música Te ayuda a ti A hacer el instrumento Para que ella vuelva A estar viva Cuando sale el sol El sol de justicia Salió nuevamente para ella ¿No? Así es Volvió a brillar Y pues quiero compartir Este tema Con todos aquellos Que se identifican con esto Y hablando de compartir ¿Dónde lo estás compartiendo? Claro que sí Pues estamos estrenando Aquí en Expolid El video oficial De cuando salga el sol En un lugar precioso Y también Bueno Lo pueden ver En todas las plataformas digitales Lo pueden encontrar A través de YouTube En el Spotify En Google Play Y bueno Gracias a Dios Este tema Salió bajo la producción De un amigo muy querido En la Ciudad de México Marquinhos Brown Oh wow Gracias señor Por hombres Esforzados Valientes Al llamado del Señor Así es Realmente La música Pues es muy bonito Trabajar en equipo En colaboración Para que los temas Pues puedan llegar También al corazón De la gente Bendecimos tu vida Abisai Ahumada Tu ministerio Y que siga extendiéndose A las naciones Amén Gracias Lorena Amén Y pues que el Señor También siga abriendo puertos Para OVM Radio Y que sigan siendo De bendición Para muchos Amén Gracias Gracias Y aquí Tú no te puedes mover Seguimos con más Talentos Con más artistas Más escritores En nuestra plataforma De Expolit 2021 Revive Dios te bendiga ¡Gracias!